Puesto que el día de ayer anunciamos ya el cierre de la convocatoria de los apoyos que se dieron este año, nos encontramos en el proceso de planificación de los programas que se van a implementar el próximo año y bueno, en su momento anunciaremos cuáles serían, si se estima el repetir, el dar apoyos directo y a fondo perdido según nos lo permitan nuestros techos presupuestales y lo que tengamos de acuerdo con el tesorero, quién es, quién maneja los ingresos y la distribución que se da en las diferentes secretarías. Entonces, bueno, por nuestra parte tendremos un diagnóstico de cuáles son los usos que le daremos a esos recursos públicos que nos tocarán en esta distribución y bueno, que tengan por seguro que cada peso que va a llegar a la secretaría se va a usar de una manera muy eficiente, con planificación y con base en un diagnóstico y bueno, por supuesto en este diagnóstico entra en la afectación que tuvo el sector comercio y el sector restaurantero y bueno, habremos de llevar a cabo estrategias que impulsen sus ventas.